Dentro de las opciones que nos presenta el módulo facilitador de la contratación pública Ushai, se encuentra la opción respectiva para la creación del plan anual de contratación, en donde registraremos todos los bienes, servicios, obras y consultorías que se ejecutarán en el ejercicio fiscal correspondiente. Una vez que ingresamos en la opción plan anual de contratación, el módulo nos presenta dos secciones. La primera corresponde a catálogo y la segunda corresponde a la generación del plan. En la sección catálogo se incluye la opción partidas presupuestarias, que nos permite descargar las partidas a las cuales el Ministerio de Finanzas asignó recursos para el ejercicio fiscal. En esta opción se despliega un menú con las opciones subir partidas desde un archivo Excel, que la utiliza en las entidades contratantes que no manejan el sistema SIGER. Y la opción descargar automáticamente las partidas, utilizadas por las entidades contratantes que sí manejan el sistema SIGER. Entonces ingresamos en la opción descarga automática de partidas, seleccionamos el ejercicio fiscal, y el sistema nos pide ingresar el usuario y clave del operador del portal. El sistema entonces nos indica los datos de cargas anteriores para el ejercicio fiscal serán reemplazados. ¿Desea continuar? Ok. Y el sistema nos indica el total de registros o partidas presupuestarias subidas, y el total del presupuesto asignado a la institución. Una vez que ya tenemos cargadas las partidas presupuestarias, ya podemos registrar las contrataciones que la institución ejecutará durante el ejercicio fiscal, para la cual utilizaremos la sección GENERACIÓN DEL PAC. En esta sección tenemos cuatro opciones. Crear PAC, GENERAR PAC EXCEL, SUBIR PAC EXCEL, Y VALIDAR PAC. Para crear el PAC, ingresamos en la primera opción, en donde ya podemos visualizar la información correspondiente a las partidas presupuestarias cargadas y los montos asignados en cada partida. Así que lo que nos corresponde es ir registrando las contrataciones que se realizarán con cada partida presupuestaria. Seleccionamos una partida. Ingresamos en la partida presupuestaria y el sistema nos presenta el encabezado, en donde se detalla la información principal del año de adquisición, la partida presupuestaria y el valor asignado con IVA, y a continuación podemos ir agregando todos los datos específicos de las contrataciones. Aquí ya tenemos cargados algunos productos que vamos a comprar o algunos bienes que vamos a comprar con esta partida, a la que podemos seguir agregando o cargando valor. Para registrar cada contratación, el sistema nos pide ingresar el código CPC a nivel 9, para lo cual podemos utilizar el buscador de los productos que vamos a comprar. Y ahí podemos revisar todos los productos que tenemos a nivel 9, para poder seleccionar el que se ajuste a nuestra necesidad. Seleccionamos el bien. Automáticamente el sistema lo que hace es cargar la descripción del CPC 9. Lo siguiente que debemos hacer es seleccionar el tipo de compra, si es bien, consultoría, obras o servicios. En este caso es un bien. El sistema nos pide que registremos una breve descripción del objeto de contratación, la cantidad, la unidad, el costo unitario sin IVA, y el sistema automáticamente le calcula el costo total de la adquisición. De igual manera, nos pide registrar en el cuatrimestre en el que se ejecutará la contratación. El tipo de contratación se va a realizar con fondos BIT. El tipo de presupuesto, si es proyecto de inversión o gasto corriente. Para nuestro caso es gasto corriente. El tipo del producto, si es normalizado o no normalizado. Para nuestro caso es un bien normalizado. Y el sistema nos indica si es o corresponde a catálogo electrónico. En este caso es un bien que se encuentra catalogado, así que seleccionamos la opción catálogo electrónico. Y automáticamente el sistema nos presenta la opción o el procedimiento por el cual vamos a adquirir ese bien. El sistema ya no nos permite seleccionar otra opción adicional. Así que guardamos nuestra contratación. Y todas estas contrataciones se siguen cargando, se siguen agregando a la partida presupuestaria en la cual estamos trabajando. Ahí podemos ver todo lo que registramos, el número de la contratación, el código CPC, el tipo de compra, el producto, la cantidad, la unidad, el costo unitario seguido, el costo total y el cuatrimestro en el que se ejecutará. De igual manera se nos presentan las dos opciones en el caso de que deseemos modificar o eliminar alguno de estos ítems que vamos agregando. Y de esta manera vamos registrando en cada una de las partidas presupuestarias con las que vamos a ejecutar contrataciones. La siguiente opción se trata de generar Pag en Excel. En esta opción lo que nos permite hacer el sistema es justamente descargar en un archivo de extensión .xdls las contrataciones que ya venimos registrando en la primera sección de crear Pag. Ahí podemos verificar, se crea el archivo, se descarga y tenemos de una manera más simplificada o más consolidada toda la información que registramos anteriormente. Aquí podemos verificar la información de las partidas presupuestarias y la información detallada de los productos. Todo lo que registramos anteriormente se visualiza en esta sección. La siguiente opción es subir Pag en Excel. Esta opción lo que nos permite es que en caso de que nosotros hayamos trabajado en un archivo de Excel y la elaboración del Pag poder subirla a Lushai para que éste valide si estuvo correctamente o no elaborado. Así que por aquí podemos nosotros examinar el archivo, lo subimos y el sistema nos verifica si es que está correctamente elaborado. En este caso lo que hacemos es subir al archivo que nosotros ya elaboramos el Pag con Excel en el archivo .xdls subimos el archivo y el sistema nos dice, usted ha seleccionado reemplazar el Pag. Esta operación hará que se pierda la información que tenga registrada en su equipo de trabajo. Si está seguro, seleccione el botón Aceptar. Aceptamos. Y el aplicativo me dice que se ha subido el Pag correctamente. Finalmente, la última opción nos permitirá validar que todo el Pag que elaboramos esté correctamente. Así que, ingresamos en la opción. El sistema nos permite nuevamente que ingresemos nuestro usuario y nuestro password del portal. El sistema nos indica que la información ha sido validada correctamente, así que ya podemos generar el Pag que finalmente es del archivo que se sube al sistema oficial de contratación del staff. Ahí podemos verificar el archivo que se acaba de crear y que contiene el Pag en extensión .xdml. Pag. Justiciendo el próximo acto de la información. Pag. ¿ClarFE? Gracias.